Hola, hola, bienvenidos a Super Boss Cheat Defense, en primer persona, bienvenidos con un nuevo chicos Y hoy les voy a estar explicando como puede estar consiguiendo al Astral Titan Telescopio Man Un titán bastante poderoso, bastante genial, que incluso se puede estar mejorando, se puede estar chetando Se puede estar volviendo muchísimo más fuerte, entonces les voy a estar explicando todos los detalles para que lo puedan estar consiguiendo Y también pueden estar completando la misión o la insignia para que les desbloquee a este nuevo titán Sin más, vamos a comenzar y acá tenemos a esta belleza, como podemos ver, acá nos dice que si queremos mejorar el tema del arma Pues necesitaríamos 10 kills, listo, entonces para que lo tengamos en cuenta llevamos kill 0 Pero les estaremos usando como se puede estar consiguiendo Primeramente, para estarla consiguiendo necesitarían estar obteniendo la insignia del brazo del astro Para estarla consiguiendo pues necesitarían si o si pasarse el modo endless, listo, el modo endless normal Tienen que llegar a la oleada número 50 para que se le desbloquee el endless hard mod, listo Digamos que haría como el endless más difícil, que pasa con el endless más difícil Pues básicamente cuando lleguemos a la oleada 30 del endless hard mod Pues nos estaría apareciendo un enemigo que sería el astro toilet, listo Básicamente lo estaría dejando acá en el fondo, que es como un astro bastante, bastante grande Que tiene el brazo de imán o ese brazo que estamos buscando Con ese enemigo tendríamos que estarlo eliminando, puede ser en equipo o solo, no habría tanto problema Si no tienen equipo les recomiendo que suenan al Discord oficial del canal Que el link se está dejando acá abajo en la descripción y buscan ahí partida Pero muy importante, cuando eliminen al astro puede ser que te esté dando el brazo de ellos o no, listo Digamos que tenemos como una posibilidad de suerte que nos esté tocando Entonces tienen que seguir, seguir avanzando, eliminar varios astro hasta que le esté tirando el brazo Tienen que estar bastante pendientes porque ese brazo cae en el mapa, listo Si no interactúan con él o no lo ven o simplemente no lo recogen Pues lo estarían perdiendo, dura como 10 o 15 segundos ahí en el piso Entonces tienen que tenerlo bastante en cuenta Una vez recojan ese brazo ya tendrían la posibilidad de estar comprando a lo que sería este nuevo Titan Pero también necesitarían 10.000 puntos para poderlo estar comprando Entonces tienen que tener eso bastante en cuenta para que no tengan ningún problema Vamos acá a Tier 2 y acá tendríamos lo que sería Repair Titan Telescopio Entonces una vez lo compramos con los 10.000 puntos ya lo podríamos estar utilizando Acá lo tendríamos, listo, bastante genial Miren esta belleza Y vamos a estar utilizando el tema de las habilidades Vamos a ver que tan poderoso estaría siendo Entonces básicamente tendríamos que la primera habilidad sería Shift Que sería la patadita de siempre, pues no hay tanto problema La segunda habilidad sería con el núcleo Para quemar a todos los esquivis La tercera habilidad sería Blasters Listo, que hayan como los cañones que tendríamos acá en los extremos Ahí lo tendríamos con un cooldown como de 10 segundos más o menos Con T tendríamos Ultra Shot Que ya lo haríamos con enemigos Y con Q podríamos utilizar la habilidad del arma Pero como podemos ver acá todavía no tiene el arma Tiene el brazo completamente dañado Para mejorar el arma tendríamos que tener 30 kills Vale, lo que se nos muestra acá Entonces vamos a estarlas consiguiendo Y también otra habilidad sería que podemos estar volando Y con Flamita Azul bastante, bastante bonito Entonces es un titán bastante genial Que digamos podemos estar mejorando Podemos estar chetando Podemos estarlo volviendo muchísimo más poderoso De lo que ya es realmente Entonces vamos directamente a lo que sería partida Comenzamos partida, vamos a ver cómo nos va Quemamos, quemamos acá Ahí llevamos 4 kills Tenemos que llegar a las 30 Para poder estar avanzando 16 kills Vamos por acá Ahí está Que ya lo pegamos Vamos eliminando 22 kills 23 kills 24 kills 29 32 kills Listo Vamos acá Acá teníamos sierra Listo Entonces con 4 podríamos estar cortando Hola, hola La música La música Pone épico esto Avanzamos Ahorita nos estaría pidiendo 65 kills Vamos a hacerlo 38 kills Bien 43 Pisamos por acá 44 Bien 49 50 kills Vale, 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 vale Ya que llegamos 63 68 Vamos a ver Vamos a mejorarlo Hola, hola ¿Qué es esto? Arma de gravedad Arma de gravedad Ahí lo estaríamos eliminando Ahorita pediría 100 kills Funciona bastante genial Solo que solo coge a un Skippy Toilet Entonces Quisiera, quisiéramos Que cogiera prácticamente a todos Pero bueno 80 kills ahí en un momentico Pau Lo tira directamente al piso Vamos por acá Claro que sí Eliminando 88 Este titán está demasiado genial Me gusta Pau Si tenemos como un jefe bastante difícil Pues con este simplemente Lo podríamos estar eliminando rápidamente Bien Ahí lo estamos eliminando Excelente Pau Pisotó 99 kills 100 kills Listo Vamos a estar mejorando el arma Vamos a ver qué nos da Hola, 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 hola Tendríamos acá Uoh Puro Rocket Güey Qué locura Vamos por acá 109 kills Bien Hola, 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 hola La habilidad del arma está bastante brutal Güey ¡Ja, ja! Qué belleza Cuidado, cuidado arriba Eliminamos bien Uf Tremendos misiles que vamos tirando acá Pisoteamos, pisoteamos 131 kills 134 Hola 139 Bien Vamos Bien, bien, bien 150 kills Mejoramos Ok, tenemos al Toxic ¿Cuál sería? Hola, hola, hola La habilidad Miren esto Bien Cuidado, cuidado Que están saliendo muchos más Vamos por acá Quemamos Incendiamos Está demasiado épico Básicamente son varios Y tan telescopios Los que estuvimos desbloqueando acá Bien Vamos Quedamos, quedamos, quedamos Bien El Angelical Cuidado, cuidado Los Supremos Bien Vamos eliminando acá Cerberus Se cayó Ahí lo estoy eliminando Bien 230 kills Mejoramos Y ya tendríamos Al Astro Miren esta belleza Qué locura Bastante bonito Vamos a ver Ok, podemos pegar Tiene más habilidades Ojo, lo dispara Ok La energía se pone en cero Ahí golpeamos Ahí disparamos Y vamos a ver con Q Ojo, con Q puede bloquear Con Q puede bloquear Demasiado épico Bastante bonito Vamos por acá Ahí lo tengo Lo tiramos al piso bien Ok Subimos energía Con la habilidad Número 6 Podemos estar recargando energía Bastante bien Oló, oló, oló Bien Disparamos Disparamos la energía Que acumulamos Y acá quemamos Vale, 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 vale Recarguemos, recarguemos energía Bien Caen todos Excelente Qué completa La locura de titán Está bastante bonito Eliminamos Eliminamos Está bastante poderoso También con 5100 de vida Atacamos a larga distancia Los partimos Excelente Vale La habilidad que más me gustaría Esta Como podemos estar quemando Sin problema Cuidado, 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 cuidado Hacemos bastante daño Llegamos a las 300 kills Bien Quememos, quememos, quememos A todos Bien Vamos tumbando por acá Hola, hola Vienen todos Todos de cabeza Utilizamos 8 Pan, 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 pan Vamos a utilizar la habilidad Oh Miren, 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 miren Bastante genial Como la vamos bloqueando Tumbamos Eliminamos Yo acá que tenemos Enemigo a distancia Lo estaríamos tumbando Excelente Ahí estaríamos terminando Todo el modo Está bastante bonito Bastante épico El nudo titán Déjenme acá en los comentarios ¿Qué tal les estuvo pareciendo? Yo creo que vale demasiado la pena Y más que se pueda estar evolucionando Puede tener varias armas Y uno decide Si quiere estar cambiando El arma o no Dependiendo de cuál es su favorita Sería como tener varios titanes En uno solo Está demasiado poderoso Y bastante chetado Si les gustó el video Y si divirtieron bastante Pueden darme un grosso like Acá O se puede suscribir al canal Para recibir todos los videos Que os siguen los diariamente Pueden hacer la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir ese video con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Tenemos que hablar demasiado Con este nuevo titán Y la manera en la cual Lo podríamos estar consiguiendo Yo soy PienPersona Y nos veríamos Hasta el siguiente video Y Chao, chao ¡Suscríbete al canal!